Y lo que comenzará a flore, yo voy a montarla en la grande 10.30 Ando en la chirica, bien tirado Corriendo a mis revoluciones por minuto Acelero el evolución bien mal cridao The show, mi revolución en minuto Ando en la chirica, bien tirado Corriendo a mis revoluciones por minuto Acelero el evolución bien mal cridao The show, mi revolución en minuto Cuando salida de pulpo, lo sigo paseando El evolución lo deja babeando Balcando, nueve segundos de calle No saben que este carro está de calle Balco, lo dejo Vamos equipo, en 3, 2, 1 Están al aire Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este Tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto Cuando hoy estamos revolucionando el mundo Como todos los sábados Pero hoy con un toque muy especial Porque hoy estamos en vivo y a todo color Desde las facilidades de Advanced Precision Shop Donde se están tirando las puertas por las ventanas En el día de hoy, Bobby Y estamos bien estimaditos Muy buenas tardes, Alex, ¿qué tal? Muy bien, aquí disfrutando y escuchando el sonido perfecto de lo que trae revoluciones por minuto Hoy sábado y a escuchar muy buena información Claro que sí, Alex, muy buenas tardes, Bobby Buenas tardes a todos, buenas tardes Bueno, Bobby, estamos aquí en las facilidades en el 951, ¿verdad? 951 del Armstrong Boulevard en Kissimmee Estamos directamente en vivo desde las facilidades de Advanced Precision Shop Y en el día de hoy pues se está inaugurando este gran taller Y bueno, tú que has tenido ya la oportunidad de pasar por el taller De ver las facilidades, ¿qué tú piensas de este gran taller, Bobby? Tremendo taller, de esa es la vuelta, hay autos, 4-wheeler, Banshee, como le puedes decir, Dirt Bike De esa es la vuelta, muchos autos Exactamente, oye, y hoy contamos, hoy contamos aquí con la Nani que está ahí Está también Billet by Pat, está el Karma, se encuentra por ahí también La Hershey, la tenemos por ahí Revolution Performance, dice presente también la motora de KTM Es importantísimo, ¿verdad que sí? Y tenemos el Nasi Raptor Oye, ¡qué rápido corre! Y Omi en el porcheto por ahí Tenemos también a Omi, tenemos a Carlitos Tenemos a mucha, pero que mucha gente que dentro de un ratito Los vamos a tener aquí para que compartan las experiencias con todos ustedes Ok, no se acuerden, no se olviden también Que recuerden que esta sección es auspiciada, ¿verdad? Por el pizza, la auténtica pizza a estilo New York Anes, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un corte comercial, ¿verdad? Y regresamos en unos minutitos, no lo quites Pero bueno, tenemos también a Juan Saldarriaga, ¿vamos con él o más adelante? Bueno, bueno, pues más adelante dile que esperen unos minutitos Y después de los comerciales regresamos con Juan ¡Perfecto! Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul Búscalos hoy en Advanced Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kissing Donde le darán el servicio que los han hecho famosos ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection Meg Tech Institute te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web MTIFL.com Meg Tech Institute Tiene horarios tiburos y nocturnos para ti Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail La OIT, Meg Tech Institute Se te pinchó una llanta Tiene las gomas gastadas Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de gomas Y de gomas y aros se trata Te ofrecemos un servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas Lo que es lo que está saliendo en vivo En el 4725 Old Content En Orlando Llama a Junior Al 407-249-8899 Hazlo Hazlo tuyo Conecta Hazlo realidad Quiere menos Ama más Siéntete extraordinario Sal del camino recorrido Y vuela más alto Abre tus alas Mazda Feel Alive Voy a tomar un shot de eso Chao Muchachos, ¿me escuchan? No Luis No voy a tirar el comercial Lo que hizo Misterio Porque como ustedes están saliendo por ese mismo canal Se me filtra el sonido ambiente de allá Entonces no suena bien Ok Y Turrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo Recuerden que tenemos a Juan Saldarriaga El primero Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Ya escuchando Revoluciones por Minuto Este que te saluda Don Omar Marta de Combo Sigue en sintonía Vamos ahí en 3, 2, 1 Al aire Muy buenas tardes Muy buenas tardes Querida fanaticada Bienvenidos Bienvenidos una vez más A este subprograma de todos los sábados Revoluciones por Minuto Como todos los sábados Revolucionando el Mundo Bueno señoras y señores Nos encontramos en vivo A todo color Desde el Advanced Precision Shop Y tenemos aquí a mi derecha A Iván Un aplauso para él Y tenemos por aquí a Robert También Cuéntenos un poquito Iván Vamos a comenzar contigo Porque este es tu sueño hecho realidad Desde aquí Tienes un shop Un taller El taller ¿Cómo comienza este taller? Cuéntale al público Bueno, bueno Primero gracias a Dios Primeramente Gracias al compay mío Robert Ríos Que fue el que Me dio el empujón Vamos por encima Vamos a hacer un proyecto Entre los dos Y salió la idea De hacer un taller De mecánica Y ahí está Dale Habla Robert Ok Robert ¿Cómo comienza esto? Porque sé que tienes A un par Ok ¿Cómo comienza? Bueno, esto comienza Primero que nada Una amistad Que llevó mucho tiempo Llegamos a unirnos como familia Después de un tiempo Yo vi la necesidad De poder echar para adelante Entre todos Y llegar a un punto más allá Fue ahí cuando vinimos A ponernos juntos Para poner un taller Que nació Advanced Position Shop Donde estamos localizados En estos momentos Y estamos aquí deseando Muchas cosas buenas En lo que viene Para las bendiciones de Dios Para que todo echa Todo el público Todo el público ¿Verdad que sí? Todo el público Para darle un Claro, un empujoncito Algo nuevo Pero esto es algo muy especial Porque aquí ¿Con qué contamos? Contamos con toda clase de mecánica Pero Iván Cuéntanos ¿Qué clase de mecánica se hace aquí En tu taller En Advanced Position Shop? Pues se va a estar haciendo Mecánica liviana Mecánica en cuestión De aire acondicionado Chequeo de suspensión Freno Alineamiento Balanceo de goma Multura de goma Se va a hacer Power Coating Ceramic Coating Para esos fiebrus Que están Que quieren hacer Un radiador Un intercooler Una presurización Pueden contar Aquí lo encuentran Lo encuentran En Advanced Position Shop Estamos en el 951 De Amstrom Boulevard En Kissimmee Vengan para acá Para que vean Las facilidades En el día de hoy Para todos los participantes Se va a estar regalando Un cambio de aceite Y filtro Y también Se va a estar regalando ¿Qué otra cosa? Un full wheel alignment En la máquina De nosotros Que es totalmente nueva Vamos a la máquina De alineamiento Todo está Muy bien Estamos regalando Un full wheel alignment Que tiene que estar aquí Para 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 Claro que sí Pues lo estamos Regalando entre todos Los participantes Pero fíjate Vamos a saludar A muchísima gente Que tiene por ahí Porque tienes muchos seguidores En el día de hoy Y nos están viendo O es Olivo Y nos están viendo Desde el norte Dices Orlando Sánchez Buenas tardes Saludos desde el norte Pero ¿De dónde será el norte? Saludos Eso es bien lejos Bien lejito Estamos aquí En el 951 De Amstron Boulevard Suite A En Kissimmee Por favor Y tenemos Hoy contamos Con muchos Porque tiene muchos seguidores Tenemos la nani Por ahí Tenemos el pack Oye Tienes el carro Del pack Aquí El billet bike pack De la lina Billet bike pack Ok Estamos pasando videos De lo que está pasando Con muchísimos Y Luis Felipe Fíjate que él ya se fue adelante Y ahí tiene Está pasando un video Para el disfrute De todas las personas ¿Verdad? Que vean Las facilidades De Advanced Precision Shop Aquí En el 951 Y es muchísima gente Perdone si no No los podemos mencionar A todos Pero tenemos a Wes Olivo Oye Wes Olivo Desde New York Nos están viendo Desde New York Tenemos el Karma Chalice Colón Bueno Tenemos Miren todos los carros Tenemos el Karma Aquí Tenemos el pack Tenemos Por ahí está Obi También La Hershey Oye Pero tienes ahí Un Raptor Cuéntale Muchas gracias Ah sí Esos de los rastros De mi gran amigo Eric Díaz Revolución ITV Performance Tiene los rastros Más rápidos del mundo Actualmente 3.51 el tiempo Así mismo es Ay mamá En el octavo de mayo Que tremendo Que tremendo Bueno pero saludamos A todo el mundo Estamos aquí Miren ahí tiene los teléfonos Usted puede llamar Ahora mismo Y hacer su Apoyment Su apoyment Para el lunes Estamos aquí abiertos ¿Hasta qué hora? De 8 a 6 De lunes a sábado Estamos de 8 a 6 De lunes a sábado Mariteri Me lo cuelgas Por eso Ok Y No porque está haciendo escante Pero ahí tienen Ahí tienen Y también Oye Tienen el Grand Opening Flyer del Grand Opening Así que Señoras y señores Es un taller Completamente Family Friendly ¿Verdad que sí? Estamos aquí Y fíjate que Y Rides Reyes Dice Saludos a mi hijo Iván Ortiz Reyes De su mamá Y abuela Desde Puerto Rico Lo tenemos aquí Abuela Ahí está Un beso bien grande De parte de Revoluciones Por mi no te miren Iván ni cabe Ya no cabe Porque miren Está así Inflado Inflado Igual que aquí Mi amiguito ¿Verdad? Están felices todos Porque el sueño de Iván Oye Iván Comienzas en un Por ahí Estabas en el Con esa guaguita Con esa guaguita Hace muchísimos años Y comienzas con ese automóvil Y te vemos siempre trabajando Y Magda decía Él venía donde Él decía ¿Cuándo yo voy a tener Mi propio negocio? Para que ustedes sepan Que Luchar Perseverar ¿Verdad que sí? Nos lleva a muy lejos Y este es el caso Este es el puro ejemplo Un hombre que siempre está Trabajando Dedicado Un padre de familia Yo no sé cómo tú lo haces Ok Es que él está en buenas condiciones Ahí lo pueden ver Ok Así es que Exhortamos al público Que pasen por aquí Por Advanced Precision Shop En el 951 Donde usted puede encontrar Todo en un solo lugar Toda mecánica En un solo lugar Advanced Precision Shop Así que no tienes que Digamos Hacer el cambio de aceite En otro lugar El cambio de gomas En otro lugar Aquí lo puedes hacer todo One stop ¿Verdad que sí? Y con los mejores precios Vamos a estar Oye Eso es muy bueno Porque ustedes tienen Precios razonables Son gente Que se puede confiar Tienen mecánicos De confianza Eso es lo que le importa A la gente Porque fíjate Que a veces Llevamos nuestros autos Los dejamos en el shop A veces El trabajo no lo tiene Ready Ustedes no ¿Se puede hablar De este especial de hoy? Aquí se puede ¿Qué especiales tenemos por ahí? Vamos a hablar de ese Ahí está Robert El especial de hoy Este es uno de los especiales Que tiramos Para los cambios de aceite Esto también viene Como una inspección De su vehículo Estamos dando De cinco cuartos de aceite Con inspección A 2499 Me traigan Solo 2499 Van a obtener Una inspección Del carro completo Todos los líquidos Del carro Van a ser chequeados Y van a ser Proposalizados Para que todo está bien Para que esté seguro En la calle Con su familia Y todo Nosotros 2499 Y si le quiero poner Entonces Aceite sintético A mi auto ¿Cuánto sería el precio? Sería de 5999 En adelante Depende De cuántos cuartos De aceite Ah ok 5999 Lo cual sigue Y el pacaya El precio es razonable Si el precio está razonable Porque ayer fui A un sitio Donde tuve que visitarlo Y tenía El cambio de aceite De aceite sintético A 100 dólares A 100 dólares Así es Que después te digo Quien es Ok Por aquí no lo digo A mí El aislamiento Vamos a tirarla ahora También Desde el lunes Del opening Con el aislamiento El aislamiento De las dos 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 Ruedas Van a ser De 6999 Disponible También viene Con inspección De su vehículo Después De 6999 Tiene Full Alignment Y inspección De su vehículo Wow Oye Eso tremendo Aquí en la casa De Alcant Precision Shop En el día de hoy Los números A llamar Son 407-350-3201 Usted puede llamar Hoy Y hoy pues Se llevan un descuento Tíralo 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 Tienen que darle Un descuento Aquí para todos Que llame hoy Para que nos llame Tienen un descuento En el trabajo Que le vayas a hacer ¿Verdad que sí? Y digamos ¿Cuál sería más o menos? Tú lo arreglas después No, lo tiramos un 10% 10% De descuento Y hace el apoyo Desde hoy Para la semana Le damos un 10% De lo que está En el especial Ok Muy bien Bueno Tenemos ahí Marianne D.B.N.K Dice God bless you Yariq Samato Dice Mucho éxito Para nuestro gran amigo Iván Gracias Sandra Guerrero Dice Great compliments Baby Ok Y por ahí ¿Qué te puedo decir? Marín Dice Doggy I don't see you Ay ¿Dónde está Doggy? Bueno Recuerda equipo Tenemos a Juan Saldarriaga Vamos con Juan Claro que sí Vamos con Juan Saldarriaga Adelante Buenas tardes Juan Buenas tardes Magda Y compañía Felicitaciones Por ese espectacular Show Que están haciendo Desde allá Se les oye muy bien Y se les ve muy bien ¿Qué les parece Si hacemos un pequeño Resumen de 30 segundos Acerca del mundo Del automovilismo Adelante Adelante ¿Está por ahí? Sí, sí Adelante Ah, ok Perfecto Ya empezó Se prendieron los motores En el mundo del automovilismo La semana pasada Empezamos con la Rolex 24 En Daytona La cual estuvo Muy, muy entretenida Por la cual empezó de día Terminó de día Fueron de 24 horas Pero tuvo bandera roja Al final Por la cuestión de lluvia Los ganadores principales Fueron Tu amigo Fernando Alonso Ganó en su fórmula Y también El colombiano Gaby Chávez También ganó Ahora Se prendieron los motores Después de eso En Daytona En este momento Se están llevando a cabo Lo que se llama Speedwits La semana Toda la semana El aficionado Al automovilismo A la NASCAR Pueden ir a Daytona Porque va a estar Corriendo motores Corriendo la NASCAR Corriendo Todo Lo que Para cualificar Para la Daytona 500 Que se le estará llevando El próximo Domingo 17 A las 2 y media Que se estará pasando Por Fox Y hay muchas noticias En la Fórmula 1 Hablamos Hablando de eso Porque se empezará El campeonato El próximo Marzo 17 En Australia Hay muchos cambios Hay muchas reglas Tratando de Fomentar Un poco más La Fórmula 1 Acuérdense que ellos Tienen una carrera Aquí En Texas Bueno Aquí estaremos Informando el próximo Sábado Quien es quien En la NASCAR Como empezamos Quien es el grid Y todo eso Porque toda esta semana Se estará llevando a cabo La cualificación Etcétera Etcétera Bueno amigos Esto ha sido un informe Rapidito De Juan Saldarriaga Para Racing Sim Y me voy a almorzar Por allá Me dijeron que hay Un buen restaurante Donde me puedo comer Una deliciosa Pierna de gallina Al estilo Magda y Turrino Saludos 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 Y a todos los amigos Que están por allá Que tengan muy buena tarde Yo pensé que se le iba a olvidar Un aplauso Para Juan Saldarriaga Señoras y señores Y continuamos aquí En el 951 Del Armstrong Boulevard En Kissimmee Donde se está celebrando El Grand Opening De Advanced Precision Shop Ok Tenemos a Iván Tenemos a Robert Y no se me olvida Robert Robert Ok Así es que pasen por aquí Tenemos muchos premios Ya los premios A las 4 de la tarde ¿Verdad? A las 4 de la tarde Se va a ver ¿Quién? ¿Quién es? Si no me lo llevo yo Yo quiero Yo quiero ese balanceo Porque a mí me hace falta Un balanceo En mis 4 gomas Hace un balanceo Oye pero son las gomas En el auto Porque yo estoy muy bien Oye si llamas y haces el appointment Para el lunes Tienes un 10% de descuento Así es que llama Al 407-350-3201 Algo más que te quieras dirigir Que quieras decirle a nuestro público Iván Nada que aquí estamos para servirle Con honestidad Y las puertas están abiertas Para todo el mundo Que vente por esa puerta Sea de bendiciones So De 8 a 6 De lunes a sábado Y Estamos en familia Es lo que importa Claro que sí Y Robert Tú Muchas gracias a todos Por los que vinieron hoy Gracias a la gente que está aquí A la Nani Racing A Billy Park A la Hedge y Calma Gente que se dieron Y sacaron de su tiempo Para estar aquí Con nosotros Familias De verdad que sí Muchas gracias por venir En su casa Tenemos comida Comida Sí Tenemos comida Música Música Ya Radio Televisión Y aquí a la orden Para darle servicio Con familia Que más les falta Que más falta Aquí tienes Bueno te estás viendo En todas partes del mundo Iván Porque esto es Esto es viral Ok Esto es viral Pero tengo a Josué Window 10 Que dice Mucho éxito A Iván Ortiz Reyes Y a su team Saludos Un aplauso Para Josué Equipo Y seguimos por ahí Con muchísima gente Que nos están viendo Pero primero que nada Vengan Pasen por aquí Mecánica en general En Alvan Precision Shop 407-350-3201 Puedes hacer todo En una sola parada Que es lo más importante Ok En una sola parada Así es que los invitamos No se pierdan Este gran opening Aquí en el 951 De Amstron Bulber Suite AXC Oye me lo aprendí así Ah No sé ¿Cómo es eso? Tenemos a Mariteri por ahí Que vamos a darle la bienvenida Mariteri Y vamos a darle un aplauso A Seven Perfumes Cuentan con una gran variedad De las mejores marcas De perfumes Que se venden En tiendas exclusivas Con un mejor precio De un 25% a un 30% de descuento Y fíjate que ahora Que viene el día del amor El día de la amistad Y van Tienen que pasar por allí Por Seven Perfumes A comprarle un perfume A tu esposa ¿Qué tú crees? Así mismito Ok Marcas tales No lo digas Ahora ya lo saben Marcas tales Como Bugatti Versace Jimmy Shaw Cristian Dior A mi me encanta El Cristian Dior Y tú lo sabes Mariteri Que me encanta Para los hombres Tienen polo de hombre Gucci Lacoste Que es Cantier Para hombre y mujer Ok Pero ahora Vamos a dejar Que Patricia Nos cuente Un poquito más De Seven Perfumes Que ellos Están En el 98 Ella le va a decir Porque no sé Donde está Están al ladito Al ladito de Gloria's Hair Salon Con eso te lo digo Todo Ok Adelante Patricia ¿Cómo estás? Buenas tardes Magda Buenas tardes A todos Sus radio oyentes Estoy feliz De verdad Que es primera vez Que me Anuncio con ustedes Pero estamos aquí En la 9645 East Colonial Drive Sweep 105 Estamos en la plaza De Union Park Con una variedad Ofreciendo una variedad De perfumes Para este día del amor Día de la amistad De diferentes marcas Como tú ya lo mencionaste Magda Tenemos Paco Ravan Tenemos Hugo Boss Tenemos Catier Tenemos Carolina Herrera Tenemos Christian Dior Tenemos Montblanc Toda una variedad De perfumes De marcas Diferentes Precios también Al alcance Del bolsillo De cada uno De los cuales Nos puedan visitar Y estamos Ofreciendo En la primera Visita Un 5% De descuento Además Además de los precios Que estamos Mucho más bajos De otras Perfumerías De frutuva Entonces Quería invitarlos Para que se presenten Por acá Y que nos digan Cuando nos Nos enteramos De ustedes Por el El programa De marcas Es para hombre De verdad Perfecto Magda Eso es así Esto es parte De la mujer Y del hombre Sofisticado Del día de hoy Que tiene que oler rico Oler diferente Entonces Les esperamos Acá en CEDECIÓN Aquí está Patricia Para servirles Todo lo que ustedes Desean Exactamente Y recuerda Que si mencionas El show Revoluciones por Minuto Te vas a llevar Un gran descuento Así que pasa por allí Con teléfono 407-237-9850 Seven Perfume Ok Cómpralo ya Así que no dejes De comprarlo Pasa por allí Muchas gracias Patricia Gracias Gracias a todos Estos equipos Ok Gracias Bueno Continuamos aquí En el 951 Del Armstrong Boulevard Suite A En Kissimme Con Este gran Open House Verdad que si Del nuevo taller De Advanced Precision Shop Tremendo El teléfono De nuevo 407-350-3201 Para appointment Y para cualquier duda O pregunta Con respecto a su carro Nos puede comunicar A ese número Recuerden mi gente Que aquí tenemos Tecnología nueva Tenemos la tecnología Nueva Tenemos Alvar Que no tan solo Trabajas como mecánico Pero tiene toda Un driver Ok Conoce tu carro Conoce la mecánica Pasa por aquí Advanced Precision Shop 951 Amstron Boulevard En Kissimmee Si No hablamos No hablamos Perdón Perdón Bueno pues ya nos vamos Nos vamos A un corte comercial Mi gente Continuamos en breve Y venimos con muchos saludos A toda esa gente Que nos está viendo Desde muy lejos Llévatelo Alex Esperate un momento ¿Para qué un jingle Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó el Street Legal Ah no te había visto Una más que El uso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni odores Gracias por decirte Más fuerte Que la Bestia Azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y Bestia Azul Búscalos hoy En Advanced Auto Pico Esa una paera de limpieza La más famosa De un técnico Calzó También puede hacer su orden Por teléfono Inversión 407 ability to do 7888 111 Contamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Hazlo. Hazlo tuyo. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Chao. ¡Vamos! Piensa para adelante. Piensa en Advance. Revisamos tu batería gratis. Llévate una batería desde $79.99 en Advance Auto Parts. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gratis para diseñar tarjetas, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com. Y no se retiren que están escuchando, azotándote con Mazda, con el género de reggaetón. ¡Para que respete! Vamos ahí en 3, 2, 1, al aire. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos una vez más a este tu programa, Revoluciones por Minuto. Y hoy transmitiendo directamente de las facilidades de Advanced Procision Shop. Y tenemos a la Nani, a mi derecho, un aplauso. Y tenemos a Carlito, a la izquierda, un aplauso. Hoy esto está lleno de corredores, de gente importante aquí. Y vamos a comenzar con la Nani. Nani, bienvenida a Revoluciones por Minuto. De nuevo. Esta es la revolucionaria de Kissimmee. Esta mujer sí revoluciona. Bueno, Nani, cuéntame dónde has estado, cuáles son los planes, porque tenemos planes muy importantes contigo. Pues nada, nos estamos preparando para salir para Puerto Rico, Festival Import de las Américas, ahora en marzo. ¡Llévame! Yo quisiera llevar a todo el mundo. ¡Llévame! Ok. Sí, nos vamos a preparar allá y vamos a estar en Puerto Rico hasta marzo. Tenemos varias actividades por allá. Ok, perfecto. ¿Piensas correr tu auto? Bueno, están los planes, pero estamos un poco cortos de tiempo, porque eso requiere tiempo para yo irme con los muchachos a la pista y todo eso. Y pues con una cosa y la otra. Pero espero, espero, es mi anhelo. Ella espera. Ya, yo espero que ya para agosto yo dar un pase. Te pongo. Tienes una fundación regalando sonrisas que comenzaste con fines de lucro, ¿verdad? O sin fines de lucro. Y ese proyecto es muy importante, así que escuchen lo que ella tiene que decir. Regalando Sonrisas es una fundación que se creó con el fin de regalar sonrisas, como se titula, a niños y adolescentes con diferentes necesidades o limitaciones físicas. Especialmente los que son fiebre, pues le tratamos de hacer un día especial. Ya tuvimos nuestro primer día, que fue para octubre, que traímos a Yariel, que él era de otro estado, lo traímos acá. Tuvimos un pasadía con él, él conoció el team, compartió con nosotros, fuimos a Telemundo, fuimos a Mextec y la pasamos muy bien. El niño, de verdad, un niño bien especial, un niño autista. Y tenemos muchos planes, muchos planes, con el fin de regalar sonrisas. Claro que sí, cuenta siempre con revoluciones por minuto, porque siempre te voy a apoyar en eso, en esa causa tan bonita para los niños. Fíjate que ahí dice, hueso olivo, dice, ¿con cuál la nani quiere correr next? Dale a ver. Mira, ya me la están poniendo bullying. Con el que se tire. Con la genchi. Con la genchi. Ahí. Uh, esa es dura. Mira, le digo al bullying rápido. Bueno, tenemos a Carlito por aquí. Carlito, bienvenido a la funciones por minuto. Un aplauso, porque verdaderamente me encanta que estés aquí con nosotros. Tremendo. Carlito, cuéntale al público cuáles son tus planes para este nuevo año, ¿verdad? ¿Qué se aproxima? Bueno, pues saludos al público. Gracias siempre por el apoyo de Integrity Art Body Shop en San Juan. Este, nada, los planes ahora mismo que tenemos es, este, pues terminar de, de, con la máquina, con el, el, tenemos un, un, hicimos un R8 nuevo, es, eh, oficiado por Billet By Pack. Oficial, eh, el motor, eh, oficiado por Billet By Pack, este, eh, contamos con el auspicio también de, de la Nani Racing Shop. Uh, que ellos son, eh, mis amigos, mis clientes también, este, eh, Armando Design estuvo, eh, en cooperación con el carro. ¿El Gato? Eh, no, no, Armando Design. Oh, Armando Design. Gato, Gato también fue parte de ese, de ese, es parte de ese proyecto. Este, Moncho como mecánico. Oso Oso Tech, Jorge Juárez el tuneador del auto este servidor como chofer y nada seguimos en la fiebre, gracias a Dios acabamos de terminar de unos cuantos carros, como la Nani le hicimos un refresh tenemos también la Herchi que está con nosotros, que le hemos hecho un par de cositas, el Llobian de Omar, de Barbosa este, en fin está el karma también unos cuantos carros de fiebre que hemos tenido la oportunidad y gracias a los clientes y a los amigos que nos han dado la oportunidad de ponérselos bonitos lo dijo él lo dijo bueno, pero cuéntanos un poco más que auto este año vas a estar manejando tengo dos autos que son los principales, que es el Biller Byte Park y el Llobian de Omar Barbosa de Superior Press Control así que esta es la categoría de stock chasis que tenemos pues un contender bien grande los números están en la China los de la Nani nosotros somos muy buenos amigos y cuando nos paramos en la luz pues mira, cada uno por su perrito allá abajo eso es lo que es bien interesante muy interesante porque casi siempre cuando tú tienes a dos racers ¿verdad? que sí a dos personas que saben de lo que te está hablando pues a mí, no sé yo los quisiera ver a ustedes en la vida el que no se disfrute esto que se quite el que no se disfrute esto que se quite ¿y piensa en ir a Puerto Rico? no, no, no para el Panamericano no tenemos planes de ir porque estamos preparando el carro para el evento en Orlando que es los ocho rotativos más rápidos del mundo pues estamos preparando el carro para ese evento perfecto bueno, muchísimas gracias chicos así es que señoras y señores continuamos pero no se me vayan porque ustedes me tienen que contar un poquito ¿qué ustedes piensan de este taller de mecánica donde hoy se está celebrando su gran opening Advanced Precision Shop? vamos a comenzar contigo pues mira este hay que dar la oportunidad gente nueva Ivancito lleva unos cuantos años ya en la fiebre lo conocemos un chamaco muy bueno humilde este dedicado y como mismo me dieron la oportunidad a mí que yo llevo gracias a Dios 15 años con mi taller pues mira de la misma manera hay que darle la oportunidad al muchacho a Iván y a sus compañeros para que eche para adelante este apoyarlo a la fanaticada del dragueo este cada uno pues que se sigan dando buena buena tenga mucha amistad todo el mundo exacto claro que sí no podemos ser no podemos tener enemistad porque aquí él tenga un taller y yo tengo un taller y aquí yo tengo el ejemplo la nani tiene un taller y vamos a hablar con la nani porque la nani te voy a decirte nani cuéntame que tú piensas este gran taller porque es muy difícil a veces hay gente que son pues yo les digo que son como medio haters ¿verdad que sí? y no todo el tiempo en color de rosa ustedes lo saben chicos tenemos haters por todos lados pero que piensas de este gran taller de esto que estamos celebrando hoy cuando tú eres dueña de un taller bueno este al igual que Carlito este digo que hay que apoyar hay que apoyar a todos los corredores a todos los mecánicos en fin a todo el que se involucre en esto porque al fin y al cabo somos una familia esto con el fin de disfrutar cada uno y nada Iván cuenta con el apoyo de la nani racing estamos bien cerquita aquí les suelto a todos que vengan las facilidades están muy buenas creo que es un buen un buen lugar yo creo que lo que no se puede hacer en el tuyo tú solo estás aquí yo lo mando para calle y me lo mando para allá eso claro así es que se debe de bregar así que señoras y señores no pierdan esta gran oportunidad de visitar un gran taller yo les digo one stop porque aquí lo haces de todo en una sola parada haces de todo ok ya no tienes que seguir bueno pues yo los invito a que pasen todos bien por la nani para que se desvanezca compramanela y él te hace cambios y de 60 filtros y todo eso claro si viene y lo montaña claro así que ya ustedes saben siempre nos las arreglamos y el bizcocho es grande y da para todo el mundo exactamente bueno ya es que hora es ya la 1 y 45 de la tarde y continuamos aquí vamos a traer a Omi Omi esta aquí vamos a traer a Omi aquí vamos a traer a Omi por aquí la decedora de la seguilla claro que si y quien la tenemos por aquí quien la Carlos de León vamos a traer a Omi vamos a traer a Omi vamos a traer a Omi porque esto sería un gran encuentro ¿se puede? la Herchi ¿o se puede? somos el mismo equipo somos el mismo equipo somos el mismo equipo somos el mismo equipo la baranca Carlos de León Carlos de León manejando ¿qué auto? la Herchi manejando la Herchi y por supuesto ustedes conocen a Omi aquí este hombre lo conoce todo el mundo porque fíjate tenemos hasta José Seda me están viendo desde bien lejos desde Batum Rouge ¿de dónde es José? Batum Rouge José me va a poner la dirección de Luciana y el lejos pero tenemos aquí cuéntanos un poquito cuáles son tus expectativas en este año con la Herchi ¿verdad? vas a seguir manejando la Herchi ¿qué eventos tienes planeado? cuéntale al público para los que no me conocen primeramente soy Carlos de León soy el dueño de la Herchi siempre fue un sueño solo llevamos prácticamente un año con la guagua ya corrimos los mejores números de 808 convirtiéndonos en darle estos chasis más rápidos a Manuela y la meta de este año es seguir trabajando para ver hasta dónde podemos llegar seguir disfrutando en familia y seguir por ahí para abajo tenemos a Omi ¿cómo estamos? saludos están brigadas buenas tardes me voy a estar bien cuéntanos un poco cuéntanos un poquito vas a seguir con tu auto sabemos que siempre estás dando candela en las pistas y siempre veo que si no sales un tercero sales un cuarto sale el ganador pero sale algo la intención siempre ha sido participación sale algo pero cuenta del público vas a seguir trabajando en tu máquina vas a seguir presentándote en nuestras pistas cercanas sí o no estamos proponiendo la máquina para el próximo evento ahora en marzo este mejor tiempo de 7.12 a 191 ¿verdad? 192 pero sí estamos trabajando tenemos unas metas puestas en el campo como dije como repito nuestra intención es competir no queremos ser los más rápidos ni los más lentos somos una familia y creo que ¿desde cuándo llevas manejando? yo maneje un tiempo estuve en las motoras llevo ya en la fiebre como 20 y pico años ya pero ya en los casos intenté pero compro muchas piezas me dijo de eso se encarga mi hermano Carlos Santiago somos un equipo entre él ahora Carlos también con su gajo somos un equipo que la pasamos bien en la pista no tenemos ninguna expectativa solamente participar y competir y gracias a Dios como yo digo somos bendecidos porque hemos dado un buen papel pero a la misma vez compartimos en familia con todo el mundo y mi gente pues estamos aquí dando la mano a Iván que siempre también nos dio la mano el chamaco ha empezado con buenos pasos desde el principio que llego aquí a esta ciudad yo lo conozco y yo sé que tuvo que pasar majo así mismo y es un orgullo para mi muy grande que hoy en día tenga su país exactamente eso oye vosotros dice de Houghton Luisiana desde Luisiana tenemos también a Chinonino que nos está viendo y muchísima gente si no podemos mencionar sus nombres porque sabemos que son muchos me van a tomar la hora completa en mencionar todos los nombres que están por ahí verdad que sí oye pero tú muy joven ¿qué edad tú tienes? tengo 28 años 28 ok y ¿de dónde cuándo está la hija? dice 28 como si fuera malo pero él está ligeramente cruzado pero yo sí ligeramente cuéntanos un papito vas a seguir en este mundo que encanta lo llevas en la sangre eso hace yo desde los 4 años estoy montado en motora desde hace yo quebró prácticamente toda mi vida empecé con las motoras y pues conocí a mi familia aquí a Carlos Santiago que me instruyó tanto en esto de los carros y yo dije pues tú sabes qué me quiero montar en un carro decidí hacer mi guaguita y nos estamos curando gracias a Dios que interesante que interesante que tenemos sangre nueva sangre nueva muchísimo tiempo ¿verdad? en este deporte así es que muchísimas gracias chicos vamos ¿quién tenemos por ahí vos? los de ti high performance vamos a ver vamos a ver ¿dónde estamos? señoras y señores continuamos aquí desde las facilidades de Advanced Precision Shop están localizados en el 951 del Armstrong Boulevard en Kissimmee no te lo pierdas con su gran opening en el día de hoy y recuerden recuerden que si usted llama hoy hace su cita para el lunes usted tiene un descuento llame al 407 350 3201 y por supuesto les damos la bienvenida a 7 Perfumes recuerden que ellos están localizados en el 9645 del East Colonial Drive al ladito del Glorious Hair Salon con teléfono 407 237 9850 encuentra el perfume la fragancia que tú quieras la encuentras en 7 Perfumes tienen una vasta ¿verdad? 7 Perfumes selección de perfumes en ese lugar oye ustedes tienen que ir a comprar el perfume allí 7 Perfumes aunque ustedes huelen ricos no sé pero ¿qué marca a ti te gusta? ¿qué marca? todas Invictus así ah pues allí lo encuentras Paco Rabanne pues lo encuentras en 7 Perfumes una vez más llámalos ahora 407 237 9850 bueno vamos a continuar aquí ahora con High Performance claro que sí ok cuéntanos un poquito ¿qué es High Performance? comenzamos ¿cuál es tu nombre? Juan Juan Jorge Jorge vamos a comenzar por Juan High Performance nosotros somos una compañía de detailing hacemos todo tipo de trabajo llevamos alrededor de dos años con la compañía somos un móvil pero tenemos 15 años de experiencia el hombre aquí y hacemos todo todo lo que tú necesitas para tu vehículo oh fantástico veo aquí que hacen carros autos truck truck de todo de todo tenemos a Juan y Jorge ok Juan y Jorge de High Performance donde los pueden conseguir ustedes hacen trabajos digamos que hacen deep detailing correcto polish ceramic coating también hacemos hacemos botes RVs hacemos aviones también tenemos aviones todo lo que ustedes decidan hacer nosotros estamos en servicio y es ahí ok pues ya ustedes lo saben que lo encuentran en High Performance pues es lo que dijimos llevamos dos años en esto hacemos lo mejor que podemos para la calidad para el customer y ahora estamos tratando de irnos un poquito más grande en llegar a Orlando somos de Tampa y estamos conocimos a Iván tremenda persona y que le vaya súper bien y estamos tratando de llegar a esta familia nueva ¿qué piensas de las facilidades aquí? tremendo excelente excelente facilidad tiene todo tipo de maquinaria para hacer cualquier tipo de trabajo nosotros les recomendamos 100% las facilidades pasen por aquí 951 Armstrong Boulevard Suite A en Kissimmee Advanced Precision Shop chicos muchísimas gracias por estar aquí gracias por un minuto y exhortamos a todo el público que los llamen los teléfonos son ¿cuál es el teléfono que te llame? tenemos el 813-381-8845 813-481-2302 claro para poimes aquí en Orlando se pueden comunicar también con Iván aquí al show y entonces recuerden 813-481-2302 ok high performance así es correcto lleva tu carro gracias muchas gracias chicos muchas gracias ok bueno ahora señoras y señores para todos aquellos que han sintonizado un poquito tarde nos encontramos en las facilidades de Advanced Precision Shop y hoy en su gran opening y Luis Felipe no pierde la oportunidad de poner lo que está pasando en la parte de afuera todos los autos que tenemos en el día de hoy apoyando a nuestro amigo Iván Iván Performance a Iván Precision Shop aquí en el 951 de Amstron Boulevard tenemos a Osby por aquí va a estar cantando en un ratito creo que a las dos y media a las dos y media así que desencita por aquí porque Osby lo tenemos aquí en el día de hoy y va a estar delintando a todo el público con esa hermosa canción que tiene son dos canciones dos canciones me dicen que tiene dos canciones así es que el público desencita todavía están a tiempo ok tenemos mira al pelado de aquí mira DJ DJ Misterio lo tenemos por aquí y tengo muchísima gente por aquí porque se trajo a la familia completa vamos a terminar claro que sí dice por aquí José Seda dice yo y yo tengo diferentes jamones para la venta también a ver si vienes a buscar tu RX7 bueno para los que no saben yo estoy buscando a alguien que me traiga este auto desde Luisiana él me regaló el auto pero necesito a alguien que lo traiga caramba así es que por favor dame un toque para ver si me buscan este auto o llamen a José y pasen por ahí y me traen el auto mira aquí Mirna Almodóbal dice mucho éxito a mi yerno a Iván Ortiz de Puerto Rico ay un aplauso para él que piensa de la facilidad de misterio perfecto perfecto que me encanta perfecto me encanta esto está voluntario ok could you say in English for the people who speak English come on hey this is a good place to bring your car so you guys can tune it up do everything to it it's nice real nice for the first time I came in for the first time and I recommend it right bring your cars bring your cars APS Advanced Precision Shop 951 Armstrong Boulevard Suite 8 Kissimmee, Florida 34741 phone number 407 3503201 I'll see you guys here DJ Misterio ok así que no importa si hablas español si hablas inglés pasa por nuestras facilidades ahorita a las 4 de la tarde va a haber tremenda grifa por ahí verdad que si se van a estar regalando un cambio de aceite y filtro y también se va a estar regalando el balanceo para las 4 bombas que eso es espectacular ay yo necesito eso yo me lo quiero ganar yo puedo participar alguien que me no no puedo gran fosa oye tenemos por allí a DJ Lion X está trabajando está trabajando está trabajando que tú traes de todo ese equipo esa música que tiene ah cuéntame nice nice honestly nice yo lo tengo también ok tell me es muy bien muy bien me lo amo ok Advanced Precision Shop aquí en el 951 del Armstrong Boulevard por favor pasa por aquí estás a tiempo todavía tenemos comida hasta las 4 estamos hasta las 4 claro está por ahí también con su comida así que estamos hasta las 4 de la tarde aquí mira con toda clase de mecánica en el día de hoy si llamas haces tu appointment para el lunes tienes tremendo descuento ok puedes llamarnos al 407 350 3201 Advanced Precision Shop en el 951 del Armstrong Boulevard bueno que más tenemos por aquí bueno y tenemos a Freddy God tremendo tira primo saludos Bomby te envía saludos a toda esa gente que está en sintonía Edwin Torres Soto Cycles de Puerto Rico un aplauso para él directamente María Antonia mi amiguita está por ahí felicidades a Moncho que cumpleaños ayer Moncho performance Moncho performance un aplauso cumpleaños el día de ayer así que felicidades y que cumplan muchos más cariños así es que tenemos a Jenny de Jesús por ahí un aplauso para la gente a Jenny a Puerto Rico mamita eres la reina lo sabemos lo sabemos gracias por representarnos allá en la isla a la Jenny claro muchísimas gracias por representar verdad a todos nosotros y siempre estamos muy contentos una fémina pase por allí y esa es pues nuestra amiga Jenny de Jesús también tenemos a Rivera Mari muchísima gente muchísima gente está por ahí en sintonía pero después de esto pues los quiero felicitar por darle las gracias a todos ustedes por estar aquí y darle las gracias a Osby que pronto lo vamos a estar escuchando en pleno apogeo él va a estar cantando dos de sus canciones aquí en Advan Precision Shop en su gran opening del día de hoy bueno y no se olviden de Rotary versus Piston eso es en abril 27 y 28 tremendo evento que es oficiado por Chef Production eso va a ser en la pista de Palm Beach a Rotary versus Piston y espero ver a todos y vamos a estar dos días vamos a estar dos días y vamos a estar transmitiendo en vivo nos vamos a mudar para allá por dos días así es que Rotary versus Piston abril 27 al 28 no te puedes perder este gran evento en la pista de Palm Beach ¿qué más tengo por ahí? déjame mira pásame a esta mujer por ahí aquí ah sí sí el fantasma el fantasma cambiamos cambiamos el misterio por el fantasma maritario vuelve otra vez al mundo que a ella le encanta muchísimas gracias personalmente te estoy dando las gracias porque me organizaste todo esto y ha sido muy muy espectacular y gracias a ustedes por siempre darme la oportunidad y cuando más lo he necesitado siempre han estado ahí también para mí ay maritario tú sabes que mi casa es lo que pasa porque revoluciones por minuto ya tú sabes que tú eres parte de ellos gracias y le damos las gracias a todo el público que se ha mantenido en sintonía con todos nosotros mi primer levanta el brazo y dice un minutito un minutito yo quiero aprovechar Magda porque hoy es un día muy importante para nosotros y en en estos momentos pues en los momentos difíciles que ha pasado mi familia le quiero dar las gracias a todos los que nos han apoyado pero sobre todo hoy estamos de fiesta porque mi hermano Omar Zapata fue el dueño de Musulmán que me imagino que todos ustedes en el ambiente de la aceleración lo conocen este hoy está de cumpleaños hoy el cielo está de fiesta y quiero celebrar este día hoy tan especial junto a ustedes que es el cumpleaños pues de mi hermano que hoy si estuviera pues con nosotros estuviera cumpliendo 42 años o el cielo está de fiesta y nosotros también Omar Zapata te amamos gracias los corazones de todos los racers y toda aquella gente que estuvieron con él y eso hay que celebrar muchas gracias Maritari porque sé que tú has pasado momentos difíciles en tu familia pero ¿qué pasa? que estás aquí con nosotros seguimos te han levantado exactamente bueno gente ya no hay tiempo para más nos despedimos que sea hasta la próxima semana vengan a ver a OSBI que lo tenemos en vivo y a todo color desde las facilidades de Advan Precision Shop recuerda todo lo encuentras toda clase de mecánica en un solo lugar aquí en Advan Precision Shop con teléfono 407-350-3201 y bienvenido y un aplauso ¡Gracias a los locales! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Gracias!